Lo primero es, no sé si a ustedes les llegó la denuncia que hizo el doctor Jiminyan desde su fundación, desde su clínica, un hombre con un gran contacto con la gente, con el público, que no debe estar hablando caballá como yo que vengo aquí a hablar caballá todos los días. No, 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 no. Este hombre tiene expertise y dominio en la materia. El general denuncia, el doctor Jiminyan, que el tema de las parturientas haitianas en República Dominicana no se lo están presentando al presidente como es la situación real y que lo están engañando. Literalmente él dice que el presidente Abinader tiene muy buenas intenciones, pero que no le están diciendo la verdad, lo están engañando. Pero existen mafias que traen todos los días guaguas llenas de haitianos. Yo creí que eso se había superado, pero bueno, esto lo acaba de decir el doctor Jiminyan. Y pone de ejemplo un hospital donde él fue personalmente y había 60 mujeres, 62 mujeres en condición de parto. O sea que podemos decir que si el doctor dice eso, que es así, eso sí es así. Es así. Yo le creo al doctor Jiminyan. O sea que cuando yo lo dije aquí que había un negocio. No, 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 no. A usted le creo más que al doctor Jiminyan. Que yo dije que la traían, que no la traían. Él le crea a los dos. Era turismo, oye, era turismo médico. Sí, pero ya hace un tiempecito que tú lo dijiste, pero parece que la práctica sigue. Porque él lo está diciendo que lo acaba de vivir en un hospital. En un hospital. No en una maternidad, no en un hospital. Entonces yo creo que a esto hay que prestarle atención. A esa situación hay que prestarle atención. Porque los datos que uno tiene, de que no, que se ha reducido la cantidad de parturientas y de niños nacidos en el hospital. Pero lo que está denunciando el doctor Jiminyan, de que al hospital que él fue encontró 62 mujeres preñadas. Sí, pero 50 eran haitianas. Y casi 50 eran haitianas. Es una cosa desmedida. Hay una desproporción. Una desproporción. La dominicana le hemos dejado los hospitales y la maternidad a la haitiana. Muy marcada. Sí, pero entonces eso le aumenta los gastos de bolsillo a las dominicanas, que entonces tienen que acudir a una clínica privada. A una clínicita, porque tú no tienes papá, pero te buscas tus 10 mil o 15 mil pesos para que tu parto. Esa parte es importante que el gobierno, quienes estén orientando al presidente, lo refiero por la llamada ahorita del amigo que denunció la situación de los haitianos que están en proceso de deportación. En otro orden, en la mañana de hoy tuve una reunioncita con algunos amigos muy vinculados al gobierno. y me dieron la información que sigue en curso la idea de crear el Ministerio de Justicia. Y yo estoy conteste con la creación de ese Ministerio de Justicia. Ahora, yo le quiero decir al presidente lo siguiente. Nosotros tenemos ya en el país 23, 24 ministerios. No estoy claro si son 23 o 24. Aquí hay que coger tres o cuatro ministerios de eso y fundirlos. Porque si se van a crear, porque hay áreas donde hay necesidad. Aquí se necesita un ministerio de transporte. Es necesario un ministerio de transporte. Y hay la posibilidad, yo no le veo... Pero un ministerio de transporte con el nombre resuelve el problema. No, pero aglutina acciones que permitirían... Porque yo recuerdo cuando funcionaron todas esas cosas que había en el transporte, en lo que vean ahí, en el Estadio Quisqueya, un paquete de cosas. Un país de la dimensión nuestra no debe tener 23, 24 ministerios. Pero tampoco no puede dejar de tener un ministerio de transporte en función de la dimensión que ha tomado el tema transporte en la República Dominicana. ¿Dónde tenemos un transporte? Señores, una importante... La mayoría de los camiones que transportan productos de entrada a Haití o de salida de Haití es por los puertos dominicanos. Aquí hay que resolver políticas reales de transporte. Que el Intran no tenga capacidad de hacerlo por cuenta propia. Aquí hay que crear un ministerio de transporte. Y Obras Públicas debe mantener su concentración en el tema vial. Transporte es una necesidad. Entonces yo creo que ministerios, y es lo que quiero proponerle al presidente desde este escenario, desde este plató. Oye, Roberto. Atención, Albanelli. No, no, ella lo deía al plato. Del día. Educación secular, la educación normal, presuperior. Y la educación superior pueden ser un solo ministerio. Corríanme, por favor. ¿Qué implicaría? No, no, no. ¿Cómo que no? No, no. Mi educación superior. No. Y educación, el ministerio de educación. No, no. Perfectamente. No, 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 no. Perfectamente. Es que tienen funciones muy diferentes. Podría unificarse en un solo ministerio. No, tienen funciones muy diferentes. Para las tareas que tiene el ministerio de educación superior. Es que tú no puedes ser juez y parte. Y entonces te convertiría en juez y parte. Eso complicaría mucho más el ministerio de educación. De todas maneras, presidente. Ay, sí, es verdad. Tome mi parecer en cuenta. Unifique esos dos ministerios. Yo haría un ministerio de familia. Ese es otro tema. Yo fui a Panamá. Yo fui a Panamá a participar en un congreso. Pero aproveche el 28 y lánzate. Y yo en el 28. Ah, sí, sí. Pretendo tener los pies encaramados en el balcón del sitio donde ustedes saben. Sin trabajar. Miren, yo... Pero en ese ministerio, Carmen, de familia. De la familia, cabería juventud. Y mujer. Y mujer. Sí, sí. Es una propuesta vieja en el país de la amiga... En Panamá hay uno de familia. De la amiga Margarita Cedeño. Ahí está el ministerio de la mujer, el ministerio del hombre. Y asistencia social. Y yo decía, y del borracho. Porque habían tantas cosas juntas. Porque es larguísimo el nombre. Hay tantas cosas juntas que yo le pusía hasta el borracho. Pero juventud y mujer. Que perfectamente deben fusionarlo. Porque, ¿qué está haciendo el ministerio de la juventud? O llevar el ministerio de la juventud a educación superior. ¿Qué hace el ministerio de la juventud? Entre cada beca. Es lo único trascendente que yo veo que hace el ministerio de la juventud. No hace más nada. No hace más nada. Entonces... Perdió la razón de ser el ministerio de la juventud. El ministerio de la juventud, ¿verdad? Una joven de 20 años, ¿qué es? Una joven. Una mujer. ¿Este es el ministerio de la mujer? Exacto. ¿Y un joven de 20 años? ¿Y un joven de 20 años, qué es? ¿Un hombre? ¿Un hombre? El ministerio de la juventud no tiene razón de ser. ¿Es el ministerio de la familia? Eso como un juventud, el adolescente. Todo el mundo, el niño. Tuviera conani. Yo le quiero desde aquí pedir al presidente que en el mecanismo, en el modelo de las reformas que está planteando, la reestructuración de este cuerpo ministerial tiene que ser resuelto también. Este país por su dimensión... La organización real del Estado. Claro. Y lo estoy haciendo porque tengo un texto por ahí pendiente de qué Estado, cuánto Estado y cuál Estado debemos nosotros tener. Pero para que este Estado se amplió sin planificación. Simplemente por asunto de... No, por populismo. Por populismo, por burocracia, por... Para buscar vacantes para los españoles. Exacto, exacto. Por populismo. Ese ministerio de la juventud, y lo vi hoy al momento de juramentar al nuevo ministro de la juventud, al señor Carlos Valdés. Con una vasta experiencia en lo que es liderazgo juvenil. Perfecto, muy bien, lo felicito. Pero el ministerio de la juventud, él te ha muy bien capacitado. Pero repartiendo beca, Carmen, eso no puede ser. Pero yo reparto beca de aquí. Que me manden esa función para acá, que yo lo voy a repartir de aquí. ¿Cuál es el rol del ministerio de la juventud? Bueno, recuérdate que el ministerio de la juventud... O sea, el rol como institución. ¿Lo trascendente de repartir beca? No, no. Es velar por la estabilidad de las personas jóvenes. Incluso, acuérdate que el ministerio de la juventud tenía a su cargo la casa pensiones. ¿Dónde se aglutinan los jóvenes, Carmen? La casa pensiones. Aquí se hizo la casa de la juventud ahí en el quinto centenario, y eso se ha destruido. ¿Dónde se aglutinan los jóvenes? En dos actividades. En la actividad social, en una discoteca, en un bar, en una vaina, o en el deporte. Oigan esto, oigan esto. Lo único que hace el ministerio de la juventud es partir becas. Oigan esto, ministerio de la juventud. Formular, articular, ejecutar y monitorear políticas públicas sostenibles que fomenten el desarrollo integral y la inclusión de la juventud dominicana, asegurando la excelencia, integridad y cumplimiento de las leyes y regulaciones. Eso puede hacerlo una estructura de un viceministerio en cualquier otra institución. en cualquier otra institución, bajo la sombrilla de otro ministerio. Pero ese ministerio hay que cerrarlo. Yo abogo por un ministerio de transporte. ¿Pero cerrando los ministerios? Estoy de acuerdo con el ministerio de justicia. No estoy de acuerdo con el ministerio de asistencia social, por el que están peleando Gloria, Tony y dos más, que están peleando porque le prometieron un ministerio. Pero en el mío ministerio de la familia debe funcionar eso. ¿Es qué? El ministerio de asistencia social y todo eso. El gabinete social. Debe estar dentro de ese ministerio. Porque eso debe ser una especie oficial ahí. Sí, eso no tiene por qué. Yo no entiendo por qué el gabinete de políticas sociales tiene tantas aristas. Sí. El gabinete... Uno sabe quién hay que dar la tarjeta. Hay una tarjeta que la da uno, otra tarjeta que la da otro. Ahí se armó un lío con la designación de la señora Reynoso. Y eso es lo que trae problemas. Todavía eso, ahí hay mucho más problema. Eso crea burocracia. Pero el principal problema es la promesa de crear un ministerio que no se ha creado porque hay muchos candidatos a ser ministros, lo cual también es un mayúsculo disparate. Vamos con este ministerio. Dale. 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 Dale.